La cita misia. ¿Quién no ha tenido una cita misia? ¿A qué nos referimos con una cita misia? Que es que sales con esa persona que tanto esperabas, no hay dinero suficiente para poder hacer las actividades que uno quisiera, como comer pollito, ir a los juegos, y tienes que recurrir a ciertos espacios en los cuales sí tengas algo de privacidad y un ambiente afable para poder conversar. Y bueno, si has estudiado en Universidad Nacional como yo, sabrás que hay dos lugares que son bien, pero bien indicados para esta clase de situaciones. Uno de ellos es el Parque de la Exposición, y el otro es nada más ni nada menos que el Real Plaza del Centro Cívico. Todos hemos ido a ese centro comercial que está ubicado en el centro de Lima y que es un lugar repleto de galerías, con un patio de comidas en los cuales más de una vez lo hemos agarrado como centro para hacer trabajos en grupo o reuniones, o simplemente para encontrarte con algún vendedor que has visto ahí en Mercado Libre y acordaron ese punto de entrega. Sin embargo, pocos, muy pocos saben que ese lugar que hoy en día está transitado y es uno de los centros comerciales con más afluencia de todo el Perú, fue anteriormente una cárcel, y es más, fue la primera gran cárcel que tuvo el Perú, en el que estuvieron personajes célebres e incluso un presidente. Y antes de pasar el video, no te olvides que este video llega gracias a la gente de Backup Store. Si quieres un punto para poder comprar cosas para tu computadora, no sabes dónde, una cotización, pero te da falta estar preguntando a la gente de Wilson para que te cotice en la computadora, mándale un mensaje por inbox a Backup Store sobre tu CPU ideal. Un agradecimiento a Backup Store, quien ayudó a conseguir las partes que faltaban para mi computadora, pero aún así estamos todavía en una colecta pro tarjeta de video. Y este programa llega gracias también a la gente de AQUEDY. Tienes tu libro, no sabes todavía cómo publicarlo, ya sabes que el blog se va a mosquear el resto de tu vida ahí, pues publica con nuestros amigos de AQUEDY, quienes tienen un formato de edición impecable, te asesoran en todo momento, y es un lugar muy, pero muy recomendado para iniciar en el mundo de la escritura. Asimismo, ¿te gusta la literatura? ¿Te gustan los relatos de ciencia ficción, terror, fantasía, no sabes dónde buscar? Pasan por la página de Facebook de Relatos Increíbles, quienes traen lo mejor y más selecto de la literatura de ficción, fantasía y terror latinoamericana, con escritores, noveles, pero con gran, gran potencial. Pasan por su página de Facebook y déjenle like ahí, y parte de la Biblioteca de Amaralí. Ahora sí, sin más ni más, vamos con el video. Llegó el 28 de julio de 1821, todos por fin nos habíamos liberado del yugo español, y por fin íbamos a encaminarnos en un país próspero, grande como nación, y tremendamente unido, que tenía como objetivo mirar hacia el futuro y aprovechar nuestros recursos naturales para convertirnos en una potencia. ¿Te suena ese relato de la independencia? Pues nunca pasó, en realidad. Y sobre eso tengo un video específicamente que lo puedes revisar ahí en mi canal, sobre cosas que no sabía sobre la independencia del Perú, todo debidamente sustentado con fuentes de historiadores confiables. Pero entonces, si no hubo el paraíso de la independencia después del 28 de julio, ¿qué cosas sí hubo? Pues hubo un tremendo periodo de inestabilidad, tanto política como social. El Perú estaba siendo azotado por una gran cantidad de cimarrones y bandoleros, quienes podríamos considerar hoy en día como delincuentes. Incluso tal era el poder de los bandoleros que azotaban diferentes haciendas a lo largo de todo el Perú, que muchos de ellos incluso tenían participación en campañas políticas tanto de liberales como de conservadores. Sobre esto, el historiador Charles Walker tiene un libro hablando acerca de la participación de los bandoleros en procesos políticos del siglo XIX. Pero la situación era terrible ya que la inseguridad era el pan de cada día. Y si esto te estoy hablando afuera de Lima, pues dentro de Lima, específicamente dentro de las murallas de Lima, las cosas no iban mejor. Robos, asaltos, cogoteos, asesinatos, eran también el pan de cada día dentro de la ciudad de los reyes, dentro de la muralla me refiero. Por lo que la gente de bien insistía en que era necesario un castigo severo, castigo que dicho sea de paso se ha aplicado durante toda la época colonial. Por lo que según el historiador Carlos Aguirre, de quien nos estamos asando para hacer este video con su libro Denle duro, que no siente enfoque miércoles enfoque. Aguirre menciona que después de la independencia, se seguía manteniendo incluso dentro de Lima la pena de muerte, incluso en algunos casos desproporcionalmente a los cargos que se imputaban. Y por otro lado, los castigos también seguían siendo severos, ya que muchas personas preferían enviar a los reos, o aquellas personas que cumplían la ley al peor lugar, al más temido, al más odiado, al más traumático desde las épocas coloniales. Y esto es la panadería. ¿Cómo una panadería puede ser un lugar infernal? ¿Quieres saber sobre eso? Tengo un video en este canal explicando por qué las panaderías en Lima eran las peores cárceles que podías encontrar en su momento. Así que revisa, revisa ahí en el canal, ahí está un video sobre las panaderías. Sin embargo, para estas épocas, o sea, después de la independencia, Perú ya tenía algunas cárceles, pero eran pequeñas, y de verdad tenía muchos, pero muchos problemas de administración, como ahora. Aguirre específicamente menciona tres que habían en Lima, y otras que eran usadas dentro de cuarteles tanto de militares como de policías. Estas cárceles eran inseguras, eran húmedas, eran hacinadas, por lo que finalmente el preso, en lugar de convertirse en una solución para la sociedad, o sea, al cambiarle la conducta, terminaba siendo finalmente una carga más, ya que tenías que lidiar con sus necesidades producto de la escasez dentro de estas cárceles. Hasta que en 1853, un ex juez de Cajamarca, llamado Mariano Felipe Paz Soldán, dijo, ven, esto se tiene que acabar, tiene que haber una real prisión en el Perú. Y Felipe Paz Soldán comienza a estudiar las posibilidades de crear una nueva penitenciaría en el Perú, pero que sea de verdad, que esté bien administrada, que esté bien hecha, y sobre todo que sea efectiva, que saque a hombres del lado delincuencial y los pongan en el lado del bien. Por lo que Mariano Felipe Paz Soldán hace una visita a Estados Unidos y decide analizar dos situaciones carcelarias en ese país, el modelo carcelario de Auburn y el modelo carcelario de Filadelfia. Ahora tú dirás, oye, pero todas las cárceles son iguales, pero no se encierra y no se deja salir hasta que cumplan la condena. Pues no, en el siglo XIX, el modelo de Auburn y el modelo de Filadelfia eran muy distintos. Mientras que el modelo de Auburn se basaba en el trabajo diurno y en el encierro nocturno, el modelo de Filadelfia se basaba en el aislamiento continuo. Por lo que Paz Soldán comienza a razonar. ¿Quiénes son principalmente los rateros en este país? Ah, pues son los descendientes de indígenas, pues no son los que se conocen como los cholos. ¿Y cómo son los cholos? Pues son personas que están muy ligadas a la vagancia, no les gusta socializar, son rebeldes, son díscolos. Por lo tanto, el modelo de Filadelfia va a ser para ellos más un premio que un castigo. Y no, 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 no estoy exagerando. El razonamiento de Paz Soldán era ese. Y esto está debidamente sustentado en el libro de Carlos Aguirre con las memorias de Paz Soldán. En el que, de verdad, él creía que el indígena era un hombre completamente entregado a la vagancia, solitario y un rebelde sin causa y sin mayor esperanza para él como algo productivo de la sociedad. Por lo que se decía usar el modelo de Auburn, o sea, trabajo. El proyecto fue presentado a Rufín Echenique, sin embargo, el presidente no hizo el proceso para la creación de esta nueva institución, por lo que esto va a ser finalmente creado durante el gobierno de Ramón Castilla. Desde 1856, que se puso la primera piedra, hasta 1862, se usaron los recursos del guano, que para esta época todavía seguían siendo relativamente abundantes, y se construyó uno de los edificios más grandes y modernos de Lima. Este edificio fue llamado la Penitenciaría de Lima, o también conocido como el Panóptico, y su ubicación se hizo en el extremo sur de la ciudad, o sea, en lo que actualmente es el Centro Comercial Real Plaza, el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. No sé por qué dicen que ese es el extremo sur de Lima, Dios mío, ese es el centro de Lima, yo soy el extremo sur de Lima, este es Villa El Salvador. Pero bueno, para esta época, para mediados del siglo XIX, ese era el extremo sur de Lima, y se consideraba que eso ya estaba casi casi en los límites de la ciudad, en los límites de la muralla. Esta penitenciaría, bajo el imaginario de Paso Aldán, tenía que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, en primer lugar debería verse amenazadora desde afuera, y es cierto, la penitenciaría era uno de los edificios más grandes del Perú en su momento, y desde afuera infundía severidad. Tenía que generar reutilidad, o sea, el preso no iba a estar encerrado y ya, sino que tenía que ser útil a la sociedad, y es que se creía que después de un proceso de aislamiento y concientización, el hombre podía volver a reutilizarse e insertarse en la sociedad como un ente productivo. Y finalmente debía que infundir cristiandad, esto Carlos Aguirre lo explica de una manera bien interesante, ya que el cristianismo que imponía el capellán dentro de la penitenciaría servía para crear sujetos dóciles y obedientes que sean muy pero muy útiles para la sociedad del trabajo que había en esa época. Es así que la penitenciaría de Lima comienza su época de vida. ¿Cuánto tiempo le fue? ¿Relativamente bien? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Cincuenta años? ¿Ochenta años? No, le fueron bien cuatro años. En 1866 ya comenzaban a llegar los primeros reportes de problemas, como por ejemplo que solamente quedaban ocho celdas libres, habían pasado cuatro años. En segundo lugar era que se habían encontrado forados dentro de las celdas, o sea, estaban haciendo plan topo para poder escapar muchos de los presos, y cuando se hacían requisas dentro de las celdas se habían encontrado herramientas que habían sido robadas de los talleres que había dentro de la penitenciaría. O sea, esto de la disciplina y la severidad en realidad solo era en el imaginario de Paz Soldán y en el papel. Y quizás lo más crítico es las enfermedades. El hacinamiento extremo va a ocasionar sí o sí enfermedades, y una de las más graves que comenta Carlos Aguirre en su libro es la tisis pulmonar. Y así pasaron muchos directores más del panóptico o la penitenciaría, y todos tenían la misma idea de que de verdad esto había salido de control, no se había hecho un estudio adecuado, y que realmente el sistema penitenciario que había imaginado Paz Soldán, basado en la reinserción del hombre a la sociedad, no había funcionado. Si no, mira la película La Naranja Mecánica, prácticamente es casi un biopic de Paz Soldán. Quizás uno de los momentos más dramáticos de la penitenciaría de Lima llegó en 1890, cuando el ministro de justicia de esa época elaboró un informe demoledor sobre la situación de la penitenciaría de Lima, en la cual decía que había contacto físico entre visitantes y reos, dentro de las cárceles eran un paraíso de alcohol y apuestas, y encima creía que quizás lo mejor sería volver al sistema anterior de castigos físicos. Y así los años pasaron, llegó la época de la República Aristocrática, llegó la época del once año de Leguía, en el que uno de los presos más famosos de esta penitenciaría va a ser Augusto B. Leguía, y es más, va a encontrar prácticamente la muerte en esta prisión, ya que se va a enfermar, y finalmente va a morir en el Callao. Pero la razón de su muerte está en este lugar. La penitenciaría se estaba enfrentando a un Perú que se estaba modernizando cada vez más rápido, y este viejo edificio hecho con materiales del siglo pasado estaba comenzando a ser ya un estorbo dentro del ornato limeño de la época. Y es por eso que en 1961, el presidente Mariano Prado Ugarteche ordena el traslado de reos a otras penitenciarías, como por ejemplo el Frontón o el famoso Sextot. Esto no fue fácil, porque de verdad trajo muchos problemas para las otras instituciones penitenciarias, ya que también estaban sobrepobladas y también tenían problemas. Y así, en ese mismo año, se procede a la demolición de la penitenciaría. Durante varios años, este espacio se quedó hueco, se quedó desierto, no había nada, era como una gran costra en la carga de la capital. Hasta que en 1970 se construye el Hotel Sheraton, este famoso hotel que hoy en día es visitado por personalidades reconocidas tanto en el mundo nacional como internacional. Y también durante este año, por medio de un concurso arquitectónico, un grupo de arquitectos construyó un edificio llamado el Centro Cívico, que mejor dicho, era un conjunto de edificios, resaltando quizás más la famosa torre que tiene más de 30 pisos. Este centro cívico iba a ser considerado inicialmente como un edificio de oficinas burocráticas y también un centro comercial, y tenía el estilo de la arquitectura brutalista. O sea, no mucho adorno, algo más funcional, pero justamente eso funcional iba a ser lo que funcionaba como adorno. Sin embargo, el centro cívico tuvo muy poco tiempo de vida, ya que en 1975, durante el gobierno de Juan Velasco Albrado, se produce la famosa huelga de policías, que terminó prácticamente en una vorágine social inmensa. Y que en medio de estas manifestaciones, comenzaron a atacar los edificios del Centro Cívico, por lo que este edificio quedó dañado, y nunca realmente llegó a cumplir al 100% las funciones por las cuales había sido pensado. Y así, de 1975, comenzaron a pasar los años, y el Centro Cívico, anteriormente la penitenciaría, continuaba en el olvido. Hasta que en el año 2007, el grupo Interbank logra ganar la licitación para poder trabajar ese territorio, y se construye el famosísimo Centro Cívico Real Plaza. Lugar que hoy en día es usado por una gran cantidad de personas para tener sus reuniones, sus citas, o simplemente pasear para mirar y no comprar. Así que ya sabes, la próxima vez que pases por ahí, estés con tu crush comiendo en alguno de los restaurantes del Centro Cívico, y se te haya acabado el tema de conversación, dile, oye, ¿sabías que estamos en una cárcel? Quizás no te funcione, pero al menos vas a ser un poco más interesante. Por último, por ahí me contaron que dentro del Sheraton, se escuchaban ciertos lamentos, o ciertos ruidos de procedencia extraña, y algunos tienden a asociarlo a actividad paranormal, que hay en ese lugar producto de tantos muertos que hubo en esta cárcel. ¿Quién sabe si Vizcarra dijo que dentro del Palacio y Gobierno Penan, todo puede pasar? Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video de hoy. No te olvides que si quieres colaborar con el canal, estamos haciendo colecta pro tarjeta de video para poder editar mejor estos videos y más rápido. Y puedes hacerlo al YAPE o al BSP con donaciones que tú desees. Muchas gracias a las personas que han estado YAPEan esta semana. Recuerden que este espacio de historia llega gracias a ustedes. No importa si es un sol o dos soles, todo esto va sumando para comprar la tarjeta de video. Asimismo, si no tienes cómo colaborar, o no quieres colaborar, no hay problema. Solamente déjame un like aquí en el video, comparte el video, suscríbete al canal, y con eso me hablas apoyado bastante. Y bueno, soy Merlin, y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.